Música Adelante, que va en el elefante en las dos patas de adelante. No puedo, señor domador, en las patas de atrás es mejor. ¿Quién se lo dijo, señor? Me lo dijo Elena cuando se fue de Verbena, me lo dijo Pancha cuando se fue de Cubancha, me lo dijo don Pedro Borbón comiendo melón. Que baile un danzón, don Pedro Borbón, que baile una zamba, don Pedro Caramba, que mande una rumba, don Pedro Turumba. ¿No lo ves? Lo verás. A las dos, a las dos, a las tres, a las tres, a las tres y no más. Música 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 Música